Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, pues en esta ocasión voy a hacer una petición que me hicieron bastantes. Es de un maquillaje con tonos en morado o violetas. Pues es muy sencillo este maquillaje, la verdad lo pueden agarrar para cualquier ocasión, no tiene que ser precisamente Navidad o Año Nuevo. Y bueno, pues les comento que este es el último que voy a hacer para los de Navidad. Van a venir más, unos dos más yo creo para Año Nuevo. Y pues les espero les guste, está muy sencillo y pues les deseo que pasen muy muy feliz Navidad, muy bonito, muy bonita Nochebuena con sus familias, con sus seres queridos. Espero que Santa les traiga muchos regalitos y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Quédense a ver el paso a paso y nos vemos. Chao. Ok, vamos a comenzar y yo ya me adelanté poniendo la prebase, el primer. Voy a usar este de el Shadow Insurance de Too Faced y recuerden que es para que nos dure mucho más tiempo el maquillaje y enseguida apliqué un poquito de jumbo blanco para que resalte el siguiente color que voy a poner. ¿Qué es este pigmento? Es de Coastal Scents, es una muestrita. Y este color es muy muy raro, es como un verde menta pero con toques de azul. Es muy parecido al color del envase del Too Faced, solamente que es como un poco más brillante el color del envase de Too Faced. Y este pigmento se llama Cozumel. Es una muestrita que dan cuando haces una compra. Casi siempre te dan unas muestritas de pigmento o algo. Y bueno, este lo voy a aplicar si encuentro el pincel. Con un pincel plano voy a agarrar poquito. Es este de él. Y voy a agarrar poquito pigmento. Son súper súper talcositos. No talcositos sino muy suavecitos. No son grumosos. Y lo voy a aplicar por la almendra del ojo. Me voy a ir. Puse la base blanca para eso mismo, para que resaltar el color. Y les recuerdo que este color puede ser opcional. Pueden ustedes aplicar uno más claro. Un blanco, pueden aplicar un beige o un rosa. Dependiendo de qué ropa es la que vayan a usar. Pueden jugar con los colores. El chiste es que hay que ser creativas y hay que ver qué es lo que nos... se nos acomoda más con la ropa. Y bueno, ya que lo apliqué así por toda la almendra, voy a agarrar un pincel para difuminar. Este. Y este es el de Sigma 217. Y con esta sombra de NYX que se llama Red Bronze. Es la número 79. Es este color de aquí. Es como un tono moradito pero que se ve como al mismo tiempo rosadito. El nombre no tiene nada que ver con el color. Y lo voy a aplicar desde la orilla de la cuenca. Voy a ir barriendo el color hacia arriba. Y me voy a ir por todo, todo ese arco. Al mismo tiempo difuminándolo. Me lo voy a llevar hasta adentro. Ya con lo último que quede de color. Que quede ya lo más desvanecido hacia adentro. De lápiz. Forma de lápiz. O como le dirían a España, como de boli. Y este pigmento de Adara que es el número 58. Es este púrpura con muchos destellitos de color. Mucho brillantina. Y es un púrpura muy muy intenso. Es muy bonito este color. Claro que pueden ustedes utilizar cualquier color que tengan. Pigmento, sombra, compacta, lo que ustedes gusten. Y lo voy a aplicar en la... Voy a hacer una B. Y voy a aplicarlo para alzar mi profundidad. Voy a ir aplicando un poquito porque este pigmento es muy intenso. Y esta greña no me está dejando. Y lo voy a ir barriendo. No quiero que llegue muy muy lejos. Como ven, este hasta aquí termina. Por lo mismo para que no se me... Se me haga el ojo como más pequeño, la ilusión. Entonces nada más... Lo voy barriendo. Y con el pincel para difuminar, lo termino de barrer. Lo voy a aplicar en la batalla. Lo voy a aplicar en la batalla. Lo voy a aplicar. No hay nada más Lo voy a aplicar en la batalla. Habla que yo quieras hablar con mucho. bien, ya que lo tenemos muy bien difuminado voy a tomar un color que es va a ser mi iluminador pero tiene destellitos en dorado sí, dorado y es este de NYX también es el Barely Dare y es este tono de aquí tiene como esos reflejitos en dorado muy bonito es un color muy interesante y lo voy a tomar con este biselado para colocarlo en la cuenca no, en el iluminador en el arco de la ceja y ven como tiene ese destellito en dorado ok y voy a aplicar este tono que es un color beige con destellitos pero esos destellitos ya son como tipo brillito no es este como en shimmer y este nada más lo voy a aplicar en el puro arco de la ceja quiero que me dé más luz en esa área y por dentro del lagrimal para darle más luz y recuerden que esto hace que los ojos se vean y ¿cómo se dice? que hagan la ilusión de que están más separados ok ok en la parte de abajo también apliqué un jumbo blanco y voy a aplicar la misma secuencia de los colores de arriba lo voy a aplicar abajo voy a empezar con el más clarito el Cozumel con un pincel de lápiz ok ahora aplico el de NYX red browns voy a mezclarlos y enseguida el de pigmento de adar ok ok les comento lo que hice fue delinear mi ojo con una línea muy delgada muy estilizada y este delineador es un tono morado un morado muy intenso y es este delineador de ELF el Plum Purple sí Plum Purple y como quiero darle ese efecto de aquí muy sparkly lo que voy a hacer es agarrar el pigmento de adara que he estado usando y con un pincel voy a mojarlo con gotitas para los ojos voy a mojarlo y esto va a hacer que agarre mucho mejor el color el pigmento para aplicarlo encima de ese delineador me voy a ir por toda la línea con un gato y con un gato de adara un gato y y Y ven como cambia completamente el color Lo hace mucho más vibrante Y pues a mi parecer más bonito No tienen que hacer esto Obviamente yo les estoy dando las ideas o las técnicas Ustedes son las únicas que pueden decidir que es lo que quieren hacerse Pero pues le da un efecto muy bonito Para la línea de agua voy a utilizar este delineador en blanco Puede ser opcional también, pueden ocupar el negro Y Ok Voy a pintar mis pestañas Bien, como blush voy a ocupar este de Bisú La sombra Que es la número 40 pomelo Y es este como rosita No es tan bajito, es más fuerte, es así Es este color, más subidito Con bien poquito voy a agarrar Y lo aplico por las mejillas Con bien poquito ya pigmenta bastante Ok Y como iluminador voy a ocupar este de NYX Que es en tono mate Pero tiene como un tornasol Muy bonito Y lo aplico encima de El rubor Bien Para los labios estoy ocupando este De este gloss de Sally Hansen Que es el Twinkling Es este tono así como Púrpura Pero es muy bajito Es como una tinta Y pues chicas y chicos Con esto concluyo el maquillaje Espero les haya gustado Y pues ya saben Comentar, suscribirse Y bueno pues nos vemos en un siguiente video Y que pasen una bonita Y feliz navidad Chao